El día 9 de noviembre va a ser un día importantísimo para Cataluña y para toda España, pero no es un último día. Es en el cine donde acaban las cosas de esta manera, donde un beso o la boda parece en el final, cuando en la vida no suele ser el final, sino que comienza un larguísimo camino. Igualmente, por mucho que sea el dramatismo y enorme la intensidad con la que se van a vivir estos días, estos dos meses, hasta el 9 de noviembre, ese día no va a ser un día final, no va a haber un punto final. Hay que contar con el día 10 y los sucesivos, porque aunque evidentemente en estos próximos 50 o 60 días se van a ir tensando las cosas y las secuencias van a ser de una enorme, enorme, enorme intensidad, pues seguramente el día 9 ni el independentismo se habrá impuesto en Cataluña, ni el independentismo habrá desaparecido de Cataluña y habrá muchísima tarea que hacer. Sí, ahora la diada del próximo jueves, el día 11, la V de la victoria, todo hace presumir que va a ser un éxito grande, una gran concentración, eso es lo que yo creo, al menos. Va a jugar también un papel muy importante el resultado del referéndum escocés, qué duda cabe. Y la comparecencia de Pujol en el Parramén el día 22, sino digamos ya toda esa secuencia de altísima tensión que se va a vivir con la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre, con el rechazo de Rajoy, el envío al Constitucional, el previsible no del Constitucional, todo eso va a ser tremendamente tenso y en muchas ocasiones va a dar la impresión de que van a estar librando batallas finales, pero después del 9 vendrá el 10 y como digo, ese día 10, Cataluña no habrá resuelto ni en un sentido y en otro el problema, ese asunto que ahora mismo enfrenta con su encaje o no encaje en España. Y por tanto va a haber muchísima tarea que hacer. Y va a haber una tarea tan grande que hacer que es una temeridad ir haciendo propuestas que aspiran a crear frentes o a quemar las naves. Me parece inexplicable que en estas circunstancias, con todo lo que aguarda por delante, después del beso y de la boda o acabe como acabe la película del día, con todo lo que queda por delante, para intentar recolocar las cosas o para gestionar la situación que sea o para tratar de reconquistar el afecto catalán desde la perspectiva de España, eso es lo fundamental, construir frentes o proponerlos es un disparate. Por eso nos parece un error monumental que Maredores de Cospedal propusiera este gran frente nacional español contra el independentismo. Me parece un error, un error mayor, error mayor de Jaime Mayor Oreja. ¿Recuerdan ustedes el error mayor de Jaime Mayor en el año 2001? Cuando se puso al frente de una gran movilización para reconquistar Euskadi para España y contra el nacionalismo. ¿Ustedes recuerdan aquello? ¿Y qué pasó? ¿Y qué bofetada recibió esa iniciativa? ¿Y qué bofetada recibió, aunque los resultados fueran buenos, la bofetada que recibió Mayor y que recibió Nicolás Redondo Terreros? ¿Recuerdan ustedes? ¿Y hasta qué punto se movilizó el nacionalismo? ¿Ustedes recuerdan aquello? Pues un error mayor como ese no se puede volver a cometer y me parece inexplicable que no se escarmiente en la memoria de lo pasado. Va a haber que mirar de frente, va a haber que estar atento, pero de luego no hay que ir a ningún frente y cavar ninguna trinchera, ni siquiera aunque otros la hayan espezado a cavar, no hay que cavar otra en frente. Se acercan tiempos extremadamente difíciles, pero recuerden, el día 9 la película acaba pero la vida no. Hay que contar con el día 10 y los siguientes, muchos siguientes días, semanas y meses y no cometer ningún error mayor. De Jaime Mayor Oreja. ¡Gracias!